¿A quién soy y que de dónde vengo? Yo voy y le contesto que adivine por mi acento Si llevo la alegría prendida en mi sonrisa Si llevo en mi garganta la bandera de mi patria Soy del Perú, Señor, soy del Perú, Señor La tierra del jazmín, de los heranios y las rosas Soy del Perú, Señor, soy del Perú, Señor La tierra donde puso Dios las cosas más hermosas Soy del Perú, Señor, soy del Perú, Señor La tierra del jazmín, de los heranios y las rosas Soy del Perú, Señor, soy del Perú, Señor La tierra donde puso Dios las cosas más hermosas Usted que me pregunta ¿A quién soy y que de dónde vengo? Yo voy y le contesto que adivine por mi acento Si llevo la alegría prendida en mi sonrisa Si llevo en mi garganta la bandera de mi patria Soy del Perú, Señor, soy del Perú, Señor Soy del Perú, Señor, la tierra del jazmín, de los heranios y las rosas Soy del Perú, Señor, soy del Perú, Señor La tierra donde puso Dios las cosas más hermosas Soy del Perú, Señor, soy del Perú, Señor Soy del Perú, Señor, la tierra donde puso Dios las cosas más hermosas Durú para bailar Bravo, Mariela, por favor, ven por aquí Qué gusto tenerte aquí, Mariela, bien por casa Mariela Alcón ha venido a deleitarnos Además, ahora más que nunca, me imagino, lo cantas del corazón Después de 27 años de regresar Cantante, musicóloga y poeta La verdad que es reencontrarme con un país que en este momento no reconozco Llevo un mes, todo me suena rarísimo Pero me está valiendo para escribir Porque son 27 años viviendo fuera No solamente en España, entre Bélgica, Inglaterra y España Pero sobre todo la gran parte del tiempo en Madrid Y eso, cantando, contando Y con la suerte con estos compañeros Eso es lo que tiene que decir, con un gran marco musical ¿Verdad? Te acompaña David Álvarez en la guitarra Y Rina Sanzota en la percusión Ay, qué bonito Gracias, gracias Guapísimos los dos Lindo los dos Lindo los dos y además muy talentosos también Sí Qué lindo, Mariela Y claro, pues hoy en día efectivamente esta canción Debería estar en la boca de todos, ¿no? Porque hoy en día finalmente podemos decir que ya se está conociendo en el mundo Las bondades, ¿no? De nuestro país, de nuestro Perú maravilloso Bueno, en todo, de todas maneras Cuando se habla de Perú En cualquier parte del mundo Llega un momento que la gente se reconoce Primero por lo andino Pero después, si hablas de lo negro La gente no me reconoce Por ejemplo, yo recuerdo hace años La gente no me reconocía como peruana Si no como dominicana, como cubana Y si cuando he estado en Venezuela, en Cuba, en Puerto Rico Me reconocen como puertorriqueña, como cubana Pero bueno, cuando me dicen ¿Y tú qué eres? Yo me remito a aquellas palabras que decía Nicomé de Santa Cruz Soy una blanquinegrindia Ah, claro ¿Qué porcentaje tengo de blanco, de negro? Que lo que somos todos finalmente Lo que somos todos Porque todos tenemos de Inga y de Mandinga Exactamente Pero qué maravilla Ah, no, pero algo tenemos que hacer Porque definitivamente tenemos que también levantar Este legado cultural Precisamente de los afroperuanos De los afrodescendientes, ¿verdad? Que es grandísimo, es enorme Mira, allí en España Llevo ya muchísimos años trabajando con todo A través de la parte musicológica Dando conferencias cantadas de música negra latinoamericana Yo necesito alegría en mi vida Entonces yo no puedo estar quieta en un aula A ver, vamos a hablar de la historia de América La presencia española Y lo haces cantando Entonces yo dije, bueno Después de hacer la historia de América ¿Qué tengo que hacer? Enseñar, no Yo tengo que contarlo y cantar Entonces se llaman María la cuenta y canta Son conferencias cantadas de música negra latinoamericana Y entonces Supongo que vas a hacer algo así acá en el Perú también, ¿verdad? Sí, sí, sí No puede ser privilegio solamente de los españoles, por favor No, 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 no Cantaremos, cantaremos Haremos cosas Pero realmente yo soy una persona Que me gusta el escenario Ahora mira, están pasando Imágenes, ¿verdad? Imágenes Allí yo me he dedicado a crear espectáculos Por ejemplo, este es del espectáculo Que se llama La negra canta la negra Los amigos me llaman la negra A Mercedes Sosa le llamaban la negra Y entonces hicimos un espectáculo Que se llama La negra canta la negra Entonces, bueno En internet se puede conseguir Hay otro espectáculo que tenemos Que se llama Boleros y otras patologías Que es una pequeña obra de teatro En la cual yo llego herida de amor Herida de amor Y me voy a... O sea, este es el diván, ¿no? Entonces yo llego Tú eres la psicoanalista Y tú eres mi íntimo amigo Que yo te cuento todos los problemas, ¿no? Ay, mira, este desgraciado lo que me ha hecho Mira, no sé Entonces, claro Yo me voy curando a través de los boleros Entonces es una... Es una historia... Como a su nombre de la copa rota Sí, sí, sí Y demás historias, ¿no? Pero que te pedí Que no fuera leal comprensión Y entonces, nada Yo estoy a punto ahí de rasgarme las venas Y entonces la psicoanalista me dice No, no Entonces, relájate, ¿no? Ya cuando he superado todo Ya le canto Rata inmunda Animal rastrero La historia de la vida Claro, claro, claro Un poquito de rata inmunda ¿Puedes cantar? Un poquito de rata inmunda Es que... Sí, por favor Pero eso es ya cuando ya la psicóloga La psicoanalista me ha dicho Ya estás dada de alta Dale el pase Dale el pase Dale el pase Yo soy la rata Dale Ya estás ni alta Canta nomás Dice Rata inmunda Animal rastrero Escoria de la vida A defesio malhechio Alimaña Culebra ponzoñosa Espectro de la vida Cuánto daño me has hecho A ver si me acuerdo Alimaña Culebra ponzoñosa Escoria de la vida Te odio y te desprecio Pero... Rata de... No me digas nada Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Te escucho mi amor Porque un bicho rastrero Aun siendo el mas maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Todo eso... Claro Yo solo puedo decir... Dos más con mi cuy Mariela Tiene una explicación Por favor escúchame Yo sé lo que me merezco Entonces luego termina ese espectáculo Y ahí termino yo cantando Entonces ya sobreviviré Ya la gente se agarra Y contrata a mi psicoanalista Porque dice que buena es Ahí está Oye, Jackie, Jackie nos escribe Al Facebook y dice Marielita Que gusto que por fin te veamos En Televisión Nacional Y dejando al Perú en alto Ay, me alegro mucho Yo tengo muchos amigos Ahora que están aquí Bueno, hace mucho tiempo Ya llevo dedicándome A las consultorías de cultura Pero siempre con este instrumento Maravilloso que es el cajón El cajón Aparte de cantar Me preocupa mucho lo social Entonces estuve en un proyecto Con el gobierno ecuatoriano Trabajando con jóvenes reclusos En un centro penitenciario En el cual es un tema De canalización de emociones A través del arte Y el cajón Es el instrumento Que ayudó a muchísima gente Entonces veías tú a rumanos Polacos Ecuatorianos Gente tocando el cajón O sea, yo no sé tocar el cajón Hay otra gente que tocaba Pero aguito te brota Aguito te sale Sí, hombre, claro que sí Yo soy negrona Entonces, bueno Eso tiene que salir por algún lado Entonces, aquí Empezar a cantar Mis conferencias cantadas Soy un amante del blues Del jazz Sobre todo Yo no me considero Una cantante criolla criolla Pero bueno Surgió lo de la municipalidad De Miraflores Por una conferencia que di Sobre la influencia musical Afrohispana en el Perú Les gustó Me llamaron y me dijeron ¿Qué tienes que hacer El día 30 de octubre? Le digo, bueno Creo que estoy en Madrid En Lima Y me dice Bueno, queremos que hagas el día La canción criolla Y entonces, bueno Pues estamos aquí Con los compañeros Preparando también un concierto Qué bonito Pero bueno Espero estrenar Y hacer aquí Boleros y otras patologías La negra La negra La negra canta a la negra Oye, por favor Estamos nosotros Esperando ansiosamente Así como también estamos esperando Y no es todo nuestro público Televidente Que nos cantes La flor de la canela Ay, bueno Eso es un himno O sea, en donde estés En Japón En Francia En donde estés La flor de la canela Se convierte en un himno Para todo el mundo Distintivo, ¿verdad? Así es que nada Así que te invitamos A nuestro escenario Acá de Bien por Casa Para escuchar Y deleitarnos Con tu maravillosa voz Y tu maravillosa interpretación Genial De la flor de la canela Déjame 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 Que te cuente Limeño Déjame Que te diga La gloria El ensueño Que evoca la memoria El viejo puente El río y la alameda Déjame Déjame Que te cuente Limeño Ahora que aún Perfume el recuerdo Ahora que aún Se mece En un sueño El viejo puente El río Y la alameda Azmine En el pelo Y rosas En la cara Airosa Caminaba La flor De La canela Derramaba Lisura Y azul Paso Dejaba La 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 La